10, fracción 3, del Reglamento de Integración, Funcionamiento y Sesiones de los Procesos Distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, solicito al secretario que proceda a pasar lista de asistencia con el fin de verificar si existe el coro legal para la celebración de la novena sesión ordinaria a la cual se ha convocado. Con mucho gusto, consejero presidente, me informo a usted que se encuentran presentes los siguientes integrantes del Consejo Distritales, las y los consejeros distritales, Francisco Javier Alejo Ruiz, Karina Galcán Ordóñez, Almadelia García Cresencio, Araceli Ibriones Carmona, Armando Pérez García, Sabino Pelazo Martínez. Asimismo, informo a este consejo la presencia de los siguientes representantes de los partidos políticos acreditados ante este acuerdo colegiado en términos de los artículos 121, 129, fracción sexta y 272, fracción séptima del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. Por el Partido Verde Ecologista, la ciudadana Teresita de Niño Jesús Gutiérrez Pérez, representante propietario. Por el Partido Movimiento Ciudadano, la ciudadana Yanet Torres Nava, representante propietario. Para el efecto de esta sesión, hay una asistencia de seis consejeros y consejeras distritales, son representantes del partido político, el consejero presidente y el de la voz, y en virtud de que existe un total de diez asistentes, conforme al artículo 129, fracción segunda del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, se declara la existencia del fórum legal para su realización. Señor secretario, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10, fracción 4, del reglamento de integración, funcionamiento y sesiones de los consejos distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, solicito a usted poner a consideración a los integrantes del proyecto de orden del día. Perdón. Adelante. Consejero presidente, señores y señores integrantes del consejo distrital, el proyecto de orden del día que se somete a su consideración es el siguiente. 1. Lectura y en su caso aprobación del proyecto de acta de la octava sesión ordinaria del 21 de septiembre de 2018. 2. Closura de los trabajos del proceso electoral local ordinario 2017-2018. 3. Asuntos generales. 4. Lectura y en su caso aprobación del acta de la novena sesión ordinaria del día de la fecha. Señoras y señores consejeros y representantes de los partidos políticos, con fundamento en el artículo 10, fracción 6 y 10 del reglamento de integración, funcionamiento y sesiones de los consejos distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, someto a su consideración un cambio en la prelación de los puntos de la misma, de tal manera que el punto 2 sea el correspondiente al de asuntos generales y el punto 3 corresponda a clausura de los trabajos del proceso electoral local ordinario 2017-2018. De esta manera, está a su consideración del proyecto de orden del día. Bienvenido, representante. Cuando habrá alguna intervención, señor secretario, proceda a tomar la votación correspondiente previa lectura del proyecto de orden del día con el cambio de prelación. Con mucho gusto, consejero presidente, señoras y señores consejeros electorales. El proyecto del orden del día que se someta a su consideración con el cambio de prelación de los puntos 2 y 3 es el siguiente. 1. Lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la octava sesión ordinaria del 21 de septiembre de 2018. 2. Asuntos generales. 3. Clausura de los trabajos del proceso electoral local ordinario 2017-2018. 4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la novena sesión ordinaria del día de la fecha. En consecuencia, y en atención a la solicitud de la presidencia, se consulta a los consejeros y consejeras distritales si se aprueba el proyecto de orden del día, en el que, por la afirmativa, sirvanse a levantar la mano, por favor. Gracias. Consejeros, presidente, han sido aprobados por unanimidad de votos. Asimismo, consejeros, presidente, en vista de que la documentación respectiva fue distribuida previamente a los miembros de este consejo distritales, esta secretaría, con fundamento en el artículo 11, fracción 4, de reglamento de integración, funcionamiento y sesiones de los consejos distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, pida no echar a la presidencia para consultar a las y los consejeros electorales la dispensa de su lectura. Señor, secretario del consejo, solicito a usted realizar la consulta en votación económica. Gracias, consejero, presidente. Señoras y señores consejeros distritales, se consulta si se dispensa la lectura de los documentos previamente distribuidos relacionados con los puntos del orden del día. Quien esté por la afirmativa, sirvanse a levantar la mano, por favor. Gracias. Consejeros, presidente, ha sido aprobado por unanimidad la dispensa de la lectura de los documentos previamente distribuidos. Con gusto, consejero, presidente. El primer punto del orden del día es la lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la octava sesión ordinaria del 21 de septiembre de 2017. Señoras y señores, consejeros y consejeras distritales y representantes de los partidos políticos, está su consideración del proyecto de acta correspondiente. En nombre de los comentarios, señor secretario, por favor, proceda a tomar la votación correspondiente. Con gusto, consejero, presidente. Señoras y señores consejeros distritales, se consulta si se aprueba el proyecto de acta de la octava sesión ordinaria del 21 de septiembre de 2018. Quien esté por la afirmativa, sirvanse a levantar la mano, por favor. Gracias, consejero, presidente. El proyecto de acta ha sido aprobado por la ministra de la octava sesión ordinaria del 21 de septiembre de 2018. Señor secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El segundo punto del orden del día, consejero, presidente, son asuntos generales. Señoras y señores, señores, este consejo de conformidad con el artículo 13, inciso A, fracción 4 del reglamento de integración, funcionamiento y sesiones de los consejos distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, pregunto a ustedes si existe algún tema a tratar en asuntos generales. Al no hablar de un punto, le pido de la manera más atenta, continuemos con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejero, presidente. El tercer punto del orden del día es la clausura de los trabajos del proceso electoral local ordinario 2017-2018. Buenas noches a todos los integrantes de este consejo distrital 20. El día de hoy, este consejo distrital acuerda al artículo 359, fracción 4 del Código Electoral Nacional de México, una vez que los órganos jurisdiccionales han emitido las resoluciones sobre los cargos de elecciones de disputa como la arquitectura de gobierno, la alcaldía en Guatemala de Morelos, y el diputado de mayoría relativa de este ámbito distrital, puedo manifestar que el proceso electoral 2017-2018 ha sido concluido en éxito. Sin duda, fue un proceso intenso y amplia participación ciudadana, que dio como resultado una nueva configuración política que hago votos para que se traduzca en bienestar para todos los habitantes del distrito 20, de la Ciudad de México y del país. El diseño institucional de la casilla única representó un reto que se superó con creces en la organización biofísica del proceso electoral. Pero creo que en una próxima reforma electoral debería valorarse el tema desde una perspectiva crítica y encontrar áreas de oportunidad que coadyuven a la mejoría de los procesos electorales concurrentes. El Instituto Electoral de la Ciudad de México es un órgano con estructura profesional en el esquema subnacional del INE. Por ello, considero que el papel de estos debe replantearse y descargar cargas operativas al Instituto Nacional Electoral a fin de reducir errores operativos que en contiendas cerradas se pueden convertir en problemas políticos. Expreso un reconocimiento a los actores políticos por su alto espíritu democrático para asumir la voluntad de los ciudadanos y haber contribuido a una renovación pacífica de los poderes públicos. Asimismo, hago énfasis en el alto profesionalismo e imparcialidad de los consejeros distritales que en todo momento de este proceso electoral mostraron fehacientemente el apego irrestricto a la ley en la materia. También agradezco el largo trabajo del personal y del paro operativo que nos acompañaron con una convicción firme en el trabajo de campo y que contribuyeron a dar claridad de sus emociones a los cientos de ciudadanos independientes que recibieron la votación y que contaron los votos en las casillas públicas. Mención especial merece el personal de apoyo de la dirección distrital y los miembros del servicio profesional electoral de este distrito a quienes valoro en alta estima su disciplina institucional, su vocación de servicio y su incansable trabajo para lograr nuestras metas y deberes institucionales. Consejeras y consejeros distritales y representantes de los partidos políticos, reitero mi agradecimiento a todos y a todas por su disposición y su voluntad política para llevar a buen puerto este proceso electoral 2017-2018, que sin duda ya es parte importante de la historia político-electoral de este país. Los triunfos y las derrotas no son para siempre. El juego democrático continúa, solo que ahora el incentivo y el mensaje de los votantes es más claro y continuamente. Para ganar la elección popular, la misión debe ser siempre el dinero de los ciudadanos. Señores integrantes, que este consejo distrital, abro una ronda por ser el dinero. Interesante a visitar. Consejeros, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, en este punto, que es la clausura de los trabajos del proceso electoral, en el marco de estos trabajos realizados durante este proceso electoral ordinario que hoy concluye, es menester agradecer la participación de miles de personas en la organización y involucramiento directo e indirecto para la realización de un evento de magnitudes tan complejas y repercusiones sociales, políticas y culturales de fuerte impacto para las futuras generaciones. La complejidad de la organización de un proceso electoral de tal magnitud requiere la participación activa de ciudadanos, entes gubernamentales, tanto locales como federales, organizaciones y asociaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, entes financieros, entre otros, teniendo como principal fin y señalado en el artículo primero del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, la realización de elecciones libres, periódicas, auténticas, mediante su frente efectivo, universal, libre, directo, secreto, obligatorio, personal e intransferible, así como, y no menoscabo este punto, la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos y obligaciones público-colectorales de la ciudadanía y su participación en los asuntos colectivos. La democracia en nuestro país se ha convertido en uno de los instrumentos de participación ciudadana más importantes en los últimos tiempos, permitiendo al pueblo soberano decidir sobre quiénes nos gobernarán y tomarán las decisiones públicas que repercutirán en nuestro bienestar como colectividad. Así, la democracia se entiende entonces como el régimen político que defiende la soberanía del pueblo y su derecho a elegir y controlar a sus gobernantes, es decir, participar de manera activa en los asuntos de índole público, que no son exclusivos, y esto es importante resaltar, de los entes gubernamentales y que impactan de manera directa, indirecta, en una parte o en toda la colectividad. Así, el involucramiento de la ciudadanía en una democracia no significa sólo la participación en actividades de índole electoral, sino también su participación en muchos aspectos diversos de la vida colectiva, como pueden ser culturales, académicos, sociales, recreativos, en fin. Sin embargo, también sabemos que nos falta mucho por avanzar en este tema de la participación, pero como instituto electoral podemos estar contentos y satisfechos de haber contribuido a estos objetivos democráticos establecidos en nuestro marco jurídico, siempre apegándonos con responsabilidad a la norma y a los principios que compartimos como sociedad. Así, la trayectoria de procesos electorales realizados por el Instituto Electoral de la Ciudad de México destacan por el cumplimiento cultural de las normas electorales, el profesionalismo, el compromiso con la ciudadanía y la manera eficiente y eficaz de llevar a cabo sus procedimientos internos de organización. Y aquí destaco la elección del personal, que también sin duda es fundamental para el desarrollo del proceso electoral. Sin duda, también hoy en día nos enfrentamos a grandes retos, desde problemas de seguridad pública, educativo, salud, infraestructura, entre otros. No obstante, la interacción entre una base amplia de actores involucrados en un problema social específico es necesaria para generar soluciones factibles a dichos problemas. Así, en la participación de la ciudadanía, la amplia participación de la ciudadanía es fundamental para el intercambio de información veraz y permanente e incrementar así la posibilidad de dar soluciones a los asuntos públicos que nos tratamos. De esta manera, destaco la labor que desempeño y que desempeña y ha desempeñado el Instituto Electoral de la Ciudad de México junto con el Instituto Nacional Electoral y junto con otros entes institucionales electorales, que son de suma importancia para la formación de ciudadanos participativos, activos e involucrados en los asuntos públicos, en su comunidad, que tengan como principal objetivo el mejoramiento paulatino y constante de la colectividad, de la calidad de vida de la población a largo plazo. Por tal razón, el fortalecimiento de los institutos electorales es primordial en el desarrollo democrático del país, pues de estos depende en gran medida el grado de participación de la ciudadanía en los asuntos de índole colectiva. Y retomando un poco lo que ha pasado como resultado de la votación del primero de julio y lo que ha mencionado el presidente electo como la cuarta transformación, me gustaría destacar que es importante que haya una convivencia o un apoyo entre gobierno, sociedad y el sector privado para los proyectos que se vienen a continuación en esta transformación. Asimismo, agradezco a todos la experiencia que aquí hemos compartido, los problemas a los que nos hemos enfrentado, sabemos que no tenemos o no es una labor acabada la participación ciudadana en la organización de elecciones, así como la de los comités ciudadanos que también sigue siendo una base fundamental de la participación en esta sociedad. Y a mí me queda más que agradecer a todos y cada uno de ustedes por esta convivencia y por el profesionalismo que han demostrado en este órgano. Gracias, consejero Francisco. ¿Alguna otra intervención? Muy buenas tardes a todos los presentes. Ocho meses después nos reunimos, pero ahora con motivo del cierre de nuestros trabajos. Y no me queda más que agradecerles todo el trabajo y empeño puesto en la labor que nos han comendado. Fueron días y noches complejas y por momentos de mucha incertidumbre, pero al final podemos decir que la democracia logró imponerse y la ciudadanía, por lo menos desde mi percepción, vuelve a recuperar la fe en ella y en sus instituciones democráticas. Como muchos de ustedes, estoy contenta por llegar a buen puerto. Les reitero, reciban todos mi reconocimiento y agradecimiento. De mi parte fue un placer trabajar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, consejero Alma. ¿Alguna otra intervención? Buenas tardes. Bueno, es únicamente un agradecimiento de igual forma. los compañeros, en el cual debemos estar orgullosos por el trabajo y compromiso que cada uno de los integrantes pusieron el empeño en su trabajo, que hacían administrativos, operativos, el cual petició el fortalecimiento de la vida democrática de nuestro país, ya que este es vital para el crecimiento continuo de la misma. Sin las instituciones electorales no podríamos hablar de un país con este orden. Quienes formamos parte de los órganos electorales nos hemos comprometido con los ejes rectores de la función electoral. Estoy convencido que con el ejercicio de la democracia participativa, mediante el sufragio, debe ser siempre consciente, debe ser siempre crítica, debe ser siempre analítica. Porque esto transforma y nos lleva al crecimiento de nuestra sociedad, el fortalecimiento de nuestras instituciones y también al cumplimiento de las normas en beneficio colectivo de la misma sociedad. La democracia no se puede ver sin el ciudadano, que finalmente es quien transforma verdaderamente al Estado. Y esto realmente lo vivimos en este proceso electoral. La democracia como consecuencia lógica del ámbito electoral, la contienda por el poder político, siempre supone la existencia de controversias, de posiciones encontradas, tensiones, diferencias, diferencias políticas. Pero lo que la democracia va a suponer y lo que todos hemos visto ahora, es que cada uno tomando sus propias posiciones, hizo que este proceso electoral fuera un proceso electoral donde todas las controversias se pudieran discutir y en donde el cambio de nuestras autoridades de gobierno se dieran de una manera totalmente pacífica. Hoy hemos concluido un largo proceso electoral cumpliendo con los principios rectores de la legislación misma, de la legislación electoral, todos los participantes de este consejo, en las diferentes posiciones administrativas o operativas. Y además, pues, estoy consciente que dimos todo lo mejor de sí para llegar a un puerto. Por último, la función electoral, de la cual tuvimos, contiene algunos elementos. Dentro de ellos destaco principalmente la confianza. La confianza que nos da la ciudadanía para esta institución electoral, para llevar a cabo un proceso en el cual finalmente, como hemos visto ahora, se ha concretado con el cambio de gobierno y esperemos que esto sea para bien en todos los ámbitos. Les agradezco a todos los compañeros que formaron parte de este consejo, representantes del Partido Político, a todos los administrativos y personal operativo que fueron parte de él y que contribuyeron al desarrollo de todas las actividades electorales de las que nos fueron encomendadas desde un principio para este consejo distrital número 20. Gracias a todos y muy buenas noches. Gracias, consejera González. ¿Alguna otra intervención? ¿Puedes presentarte el Partido Político, por favor? Muy buenas noches. Y todos darles las gracias por el equipo que se formó. Y aparte, pues, y todos pusimos un granito de lo que nos hagan a nuestro alcance y hubo democracia y ha sido, yo creo que ha sido la contienda electoral más concurrida y que realmente se vio la democracia y esperemos que también así nos vengan tiempos mejores, ¿no? Gracias a todos y nos veremos dentro de tres años. Gracias, representante del Partido Político. ¿Alguna otra intervención? Representante del Partido Político, por favor. Gracias, señor Presidente. Hola a nuestros todos. Pues, únicamente a nombre del Instituto Político que represento, hacer el reconocimiento por la labor que este consejo distrital desarrolló en todo el proceso electoral, siempre apegado a los principios electorales de certeza, transparencia, máxima publicidad, legalidad, objetividad e imparcialidad. De reconocimiento para los consejeros por su trabajo, por su compromiso y de igual forma a los representantes del partido que, pues, hicimos una labor reconocible, loable y agradecer su empeño y su esfuerzo. Es fuerte, señor Presidente. Gracias, representante del Partido Político. Gracias. ¿Algún otro comentario, alguna otra intervención? Bueno, con fundamento, en el artículo 10, acción 6, el reglamento de integración, funcionamiento y sesiones de los consejos distritales del Instituto Electoral de la República de México, puede declarar un breve receso a la fe con el que se inaugure el acto de esta sesión y le agradecemos un poco a concluir esta sesión. Entonces, si me permite, vamos a dar 15 minutos. 15 minutos. ¿Cuándo estamos? ¿Cuándo estamos?